Bienvenidos al Stand de Barcelona, Ciudad Invitada. Soy Marina Espasa, la comisaria de Barcelona Ciudad Literaria del Ayuntamiento de Barcelona. El stand que os hemos preparado para venir aquí a Buenos Aires es un poco la ciudad en pequeño. Es decir, el suelo es el mapa de la ciudad y en algunos puntos se indica dónde vivieron algunos escritores para que vayas caminando y vas sobre su casa. Más allá tenemos una reproducción de una puerta típica del ensanche y al lado un interfono poético que es como un inter para llamar a los pisos de la gente, pero en lugar de llamar lo que hace es que hace sonar un poema de un poeta de Barcelona. Así que cuando invitamos a la gente a que haga sonar un timbre y oirá un poema. Todo lo que son las paredes es la librería, los libros que queremos vender, que queremos dar a conocer de Barcelona, de los invitados y también de los que no han podido venir. Clásicos catalanes, libros en castellano sobre todo, para que se puedan comprar aquí. Llevamos aquí una semana ya casi, cinco días. De momento la experiencia es fantástica. Cada día cuatro o cinco actos en el auditorio, siempre llenos. La gente tiene mucho interés, mucha curiosidad, hace muchas preguntas. Se ve que estamos vendiendo muchos libros. No sé, todo va fantástico de momento.